Donald Trump tendrá que comparecer ante la Fiscalía de Nueva York en una investigación por supuestas prácticas fraudulentas. Dos hijos del exmandatario, Ivanka y Donald Jr., también tendrán que presentarse como parte de la indagatoria abierta desde marzo de 2019 contra el grupo empresarial familiar Trump Organization. El juez Arthur Ngoron acordó el jueves de negar el recurso presentado por Trump y sus dos hijos, que habían ignorado hasta ahora las citaciones de la Fiscal de Nueva York. También ordenó a Donald Trump que entregue los documentos y la información requeridos por la Fiscalía en un periodo de 14 días y conmina a los tres a comparecer en la oficina de la Fiscal en un periodo de 21 días. Se espera que los Trump apelen la decisión. El expresidente y su familia alegan que se trata de una investigación con motivaciones políticas de la Fiscal Demócrata. En un documento de un centenar de páginas publicado en enero, la fiscal de Nueva York dijo haber encontrado pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la organización Trump han valorado falsa y fraudulentamente múltiples activos ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos. Eric, otro de los hijos de Trump y vicepresidente ejecutivo de la Trump Organization, fue interrogado por la oficina de James sobre este caso en octubre de 2020. Si la fiscal encuentra evidencia de fraude financiero, podrá denunciar a la Trump Organization por daños, pero no podrá iniciar cargos criminales. Trump, que aún no confirma su candidatura a las próximas presidenciales, acumula otros problemas como la investigación del Congreso por el asalto al Capitolio del 6 de enero cometido por sus seguidores. También fue acusado por mal manejo de documentación oficial. La Agencia Federal de Archivos Nacionales Estadounidenses ha pedido que la justicia abra una investigación luego de que tuviera que recuperar 15 cajas con documentos de entrega obligatoria que Trump se llevó consigo a Florida cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.